Alfredo Carvajal Sinisterra Tiene 83 años y recuerda cómo su abuelo, Manuel Carvajal Valencia, inició el negocio con un capital de 200 pesos. Hoy, el conglomerado se extiende por 14 países de América Latina. Él compró una imprenta, una imprenta comercial. Mis tíos fueron intelectuales, académicos, les gustaba escribir. Fundaron un periódico que daba al día. De mis antecesores, mi papá era más comercial. Ese era el que no escribía, le interesaban más los negocios y así se fue haciendo Carvajal, primero con avisos. Hernando Carvajal Borrero, el padre de Alfredo, asumió el mando de la compañía en 1912 después del fallecimiento de Manuel Carvajal Valencia. Estuvo al frente durante 27 años y, entre otras, abrió el primer almacén para la venta de artículos de papelería, adquirió una imprenta litográfica e inició la construcción de su primera planta. Mi hermano Manuel, que era el hermano mayor nuestro, se fue a estudiar a Bélgica y en la época de la crisis, en el 30, pues tuvieron que regresar. Mi padre había tenido un problema cardiovascular y entonces él fue sustituyendo a mi papá hasta que falleció en el 39. Alfredo Carvajal Sinisterra nació en Cali en 1936. Prácticamente no conoció a su padre. Él murió cuando yo tenía dos años. Nosotros fuimos ocho hermanos, de los cuales sobrevivimos dos. Se graduó de Economía en la Universidad de Pensilvania en 1959 y decidió regresar a Cali para liderar la Unidad de Recursos Humanos de Carvajal. Entrada la década de 1960, la familia decidió iniciar en Puerto Rico el proceso de internacionalización de la compañía. Nos fue como los perros en misa. No nos fue bien porque International Paper tenía cómo competirnos con costos marginales y perdimos bastante dinero. Pero lo más importante para nosotros de eso que fue es aprender a competir internacionalmente. Eso no nos desanimó. El estar en el negocio de la impresión le representó a Carvajal, a la que fue por varios años una de sus unidades más rentables. Nosotros entramos en directorios como impresores. Realmente vino un señor que se llama Guillermo Mendoza, que ya falleció, que trabajaba con la ETV en Bogotá para que le hiciéramos el directorio de Bogotá. Y tuvimos directorios telefónicos en Centroamérica, en Ecuador, en Brasil, en el Perú. La llegada de nuevas tecnologías significó el cambio de su poco de negocio. Pues irrumpió en ciertos negocios y los volvió obsoletos, como el de directorios telefónicos. Los reemplazó Google. Así que tuvimos una época muy difícil de cambiar de negocios y concentrarnos en otras. La unidad de empaques, para entonces un negocio pequeño dentro del grupo, fue creciendo al tiempo que tuvieron la oportunidad de comprar Propal. En aquella época Propal tenía una desventaja competitiva, porque obviamente el papel de abajazo de caña no tiene la misma calidad que el papel de madera, de pino o eucalipto. Hoy en día, lo que era un problema, nos dio una oportunidad la conservación de la naturaleza, de los bosques, la parte de la ecología. La vida de Alfredo Carvajal ha transcurrido entre la empresa familiar y el sector público. En septiembre de 1974 fue designado como alcalde de Cali por el presidente Alfonso López Miquelsen. Regresó a Carvajal dos años después y en 1984 fue nombrado comisionado de paz. Y trabajé en eso con el general Ayerbe y el obispo Florencia. Pero en aquel momento el presidente era Belisario Betancur, que manejaba realmente las negociaciones, era Otto Morales Beníquez. También fue presidente de Ecopetrol en 1985. Después de Ecopetrol comencé a ser ya independiente de Carvajal. Manejaba, estaba en algunas juntas, hacía mi vida propia. El legado más importante de Alfredo Carvajal ha sido mantener unida a su familia después de 115 años y cinco generaciones. Por eso en 2001 tomó la decisión de asumir la presidencia de la organización por única vez para separar a la familia de su administración. Con una condición de que no iba a estar más de seis años, porque yo ya estaba, yo era una persona de cierta edad ya y quería establecer lo que luego se estableció. Adolfo era muy de la empresa de familia. Con él aceptamos primero crear un consejo de familia, porque la familia de las cosas que ha tenido Carvajal es ser respetuosa de la administración. Nosotros no nos metemos como familia en ninguna decisión de la administración. Después de fabricar desde sobres hasta calculadoras y máquinas de escribir, Carvajal es hoy una organización con más de 20 mil colaboradores y con presencia en múltiples industrias. Su mayor accionista es la Fundación Carvajal, desde donde la familia conserva el legado de Manuel Carvajal Sinisterra. Mi hermano Manuel pues se volvió famoso por la frase de que no puede una empresa ser sana en un medio enfermo. Y además él tenía la filosofía de que uno no podía ponerse dos vestidos al mismo tiempo, ni viajar dos veces al mismo tiempo. El confort tenía también límites. Es la filosofía que Alfredo Carvajal Sinisterra espera continúe en su familia por muchas generaciones. Yo estoy jubilado pero no desocupado.